He estado algo ocupado para subir contenido a mi canal Si Hoy se recupera el poder del rojo Más de una vez hemos escuchado el dulce sonido de la escala mayor de Do Esta escala es la escala natural mayor ¿Por qué es natural? Porque ninguna de sus notas están alteradas No tiene ni bemoles ni sostenidos Pero la escala mayor tiene la siguiente forma Llevan de esta forma sus notas, tonos y grados Pero creo que ustedes quieren verlo más en práctica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tono, tono, semitono Tono, tono, semitono Primer grado, segundo grado, tercer grado Cuarto grado, quinto grado, sexto grado, séptimo grado, octavo grado Las escalas son como el álgebra De hecho la ecuación puede tomar cualquier valor dependiendo del valor inicial que metamos en las variables Las variables son la tonalidad que queramos escoger O sea, cada una de las notas que tenemos Más la fórmula que ya está en la escala Las podemos tocar como queramos En diferentes posiciones Irnos así todo el día sin aprender nada Volviendo al tema de Do Remi Aquí les dejo esta tablatura de la escala de Do Mayor Para que la puedan tocar en patrones de 3 ¿Les parece familiar? Así es, acabamos de tocar la primera posición de la escala mayor Las 7 posiciones nos permiten tocar la escala a lo largo del brazo a nuestra manera y conveniencia Con estas posiciones nos podremos orientar mejor en la guitarra Por lo tanto es de vital importancia que nos aprendamos todas Si queremos tocar una escala mayor con sus 7 posiciones Lo único que tenemos que hacer es utilizar cada posición en su grado correspondiente Por ejemplo Si queremos tocar Do Mayor en las 7 posiciones Cada posición correspondería a un grado de la escala La escala de la escala de la escala En resumen Cada patrón empieza con la nota que le sigue Volviendo a lo que decía Vamos a explicar lo anterior El patrón de la primera posición Re, fa, sol, la, cinco, re, un, 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 fa El siguiente patrón sería el de re Que es la segunda posición Re d'órico Respetando la armonía de la escala. Este es un sol. Aquí también hay un sol. Sol pertenece a la quinta posición que es sol y sol y dión. Podemos empezar acá. O sea, no solo esto puede ayudar a expandir su técnica o conocimiento del diapasón, sino también repitiendo las notas en voz alta, repasando los patrones. Pueden incluso aprender las notas a lo largo del diapasón. Bueno, ya la pista es de que la primera y sexta cuerda están afinadas igual en mi estándar. Bueno, si la afinación de sus guitarras es así, pues no hay problema. Como la sexta y primera cuerda están afinadas igual, podemos utilizarlas para empezar los patrones, como terminamos acá abajo. Por ejemplo, voy a empezar con la cuarta posición a partir de fa. O sea, fa, li, fa, sol, la, si, ro, re, mi, fa, sol, la, si, ro, re, mi, fa, sol, la, si, ro, re, mi, fa, sol, la, su. Terminamos aquí, la nota que estábamos trabajando era fa. Empezamos acá igual, pero a partir de sol. La posición que le sigue, realmente. Para aprovechar, pues, el principio de que la sexta y primera cuerda están afinadas igual. Era obvio que tenía que subir un video con los milagros y trucos del Floyd Rose. Bueno, este leak es para quienes tienen un puente flotante. Vamos a ir a la cuerda 3 en el traste 4 y 5. Aquí tenemos que utilizar las maravillas de la distorsión y el delay. Hundimos el whammy en la dirección donde tenemos los dedos. Hacemos un pull en el cuarto traste y luego hacemos con el otro dedo un armónico en el traste 7. No, 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 no. No, 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 no. Si el video les gustó, denle like, compartanlo, suscríbanse si pueden. Espero haber ayudados un poco en cuestión de música y lo que sea. Ahí la vemos, pues. Trataré de subir más contenido al canal. Ahí la vemos.